El señor Ramón Calvo Es decir, el señor Ramón Calvo Seguimos aquí en la calle 8 conociendo las cosas que pasan en la calle 8. Por aquí tenemos a Nelson, un excelente artista que hace maravillas. ¿Cómo es que se llama este tipo de...? La hoja del coco. La hoja del coco. Yo me confundí, pensé que la hallaré ahí. Bueno, tenemos a Nelson. Nelson, cuéntanos dónde naciste. Aquí en Miami. Naciste aquí en Miami. Los padres míos son. Y el español perfecto ese que habla de dónde es. Los padres míos son de Cuba. Tus padres son cubanos. ¿Y cómo llegas a esta hoja? A mí me encanta. Bueno, yo me subo en las matas a buscar la hoja. A mano y a pie. Ahí no hay escalera, no hay escuela, no hay nada. Eso es todo hecho naturalmente. Y yo lo hago para poder vivir de esto. Yo, mi hija y mi esposa vivimos de esto. ¿Es una niña? ¿Qué edad tiene tu niña? Mi hija tiene 19 años. 19 años. ¡Wow! Pero son bien jóvenes los dos para tener una hija tan grande. Bueno, no es la hija de ella. Ya yo me he casado unas cuantas veces. Ok. Yo lo que hago es esto para donaciones. No las vendo. ¿Por qué? Porque no hay licencia para esto. Y vivimos de lo que trae y lo que los da Dios. Así es. Y ayudamos a varias iglesias. Nosotros les damos donaciones para que ellos puedan ayudar a otras personas que están en la misma situación que nosotros. Y son menos fortunadas que nosotros porque como Dios le ha dado a todo el mundo un don, tenemos que aprovecharlo porque eso es lo que él quiere que hagan. Pero igual necesitamos personas que vengan a comprar estas artesanías hermosas para que ellos puedan seguir apoyando y ayudando y también ayudándose ellos mismos. Ah, y también eso es ayudamos a la comunidad. Claro. Nosotros siempre estamos acá cuidando por las noches, por el día, ayudando a los dueños de todos los negocios acá. Y como les digo, eso no se vende. Nosotros lo regalamos. Es una donación. Y las donaciones van para poder sobrevivir y poder conseguir más materiales para poder trabajar y darle una vida diferente aquí en la calle 8. Muy bien. Y muchas gracias de verdad por dedicarnos esta tarde su talento. Muchas gracias. Hicieron unas cosas maravillosas que ahora las enseñaremos en cámara. Y muchísimas gracias también a la persona que permite que salga al aire este tipo de arte, que es Luis Gómez, detrás de las cámaras. Gracias, Luis. En la dirección y en la producción y en todo. Y su servidora, Mabel Leiva. Y esto es? Y esto es? La calle 8. La calle 8. De día o de noche. Y esto es?